Bueno, nos encontramos acá en la cima más alta del distrito de San Luis, Ancash. Esta es la tierra linda donde yo nací. Principalmente la ciudad consta de dos barrios, José Olada y Ramón Castilla. Ahí logramos ver, estamos en la cima más alta, el mirador. Se aprecia toda la vista panorámica de la ciudad. A través del tiempo ha aumentado la población. También los lugares de San Luis, Ancash. Muy hermosa para visitarla. Y alrededor hay montañas, montañas inmensas. También tenemos ahí al frente nevada. Y estamos en el distrito de San Luis, Ancash.